Junto caliente Arriba de informática A ver si hay como las pinas Tengo yo me he quitado Dos, 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 dos Ese me lo he tocado Yo he tocado desde las dos Están cruzao No, no, no te metas Tengo yo abajo de roto Tengo yo abajo de roto Dos, 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 dos Dos, dos, dos Metes donde es que te ayudo No, por detrás Tú, chavales Bueno, voy a ir al siguiente Por baños, eh Va, 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 pusear, pusear Hay uno en el siguiente Hay uno en el siguiente Hay una baja de informática, eh Entramos, entramos, elementos Tengo dos, tengo dos, no, no, no No la has tocado, cabrón Te estoy diciendo que no podía Hay iros atrás, tío No sé quién se ha venido conmigo No te vengas conmigo, John Es que tenéis que haber venido conmigo para atrás Claro, si es lo que... Si estabas ya delante Muerto Dejarle pulsar, pulsar al lado No, 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 no Gol Ah, vale, vale Digo, coño Tienes otra atrás Bueno, va Mira, baños, baños, baños Pusear delante, pusear delante Dejadme a mí atrás Tío, ¿qué haces? Va por informática uno Informática, informática, informática Informática La guarda la tengo yo, la guarda la tengo yo Muerto Antes de quejarte le mete al caos A izquierda, a izquierda, a izquierda Delante, 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 delante He matado No salgas, tío 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 Que te mete la piña Iro, Iro, Iro Iro, Iro Una bala abajo, informática Una bala Ha salido para medir Ha salido para medir Ah, no Está ahí abajo Se sube a informática arriba Informática arriba Punto caliente identificado El delito tiene el punto caliente Otro más, otro más mezquita Otro más mezquita Vale, da igual Ese no se va a salvar por aquí en medio Sí Aguanta, que ese me la llevo Tío, hola Que tío, hola Puedes entrar así, de basta Está tocado, le doy una ropa Le doy una ropa No, tío Me salta por encima, tío Qué suerte tiene este pavo Te lo juro Buena Otro fuera, otro fuera, otro fuera Otro fuera, otro fuera Informática no van, eh Informática no van Apóyales, elemental, apóyales con ellos Sí, sí, sí Qué buena coñía Mirar a la espalda, mirar a la espalda Mirar a la espalda, mirar a la espalda Ha tocado, eh La ha matado porque estaba tocado, yo creo Yo soy bueno Vete yéndote, back Back, back Vete, detrás Medio, va medio, va medio Back, back Vete, vete, vete Tengo el... De finito hay un respawn Iro, siro Queda 25 para atrás Queda 25 para atrás Vente, vente, vente Está nada, está nada Elemental, eh Qué dices No vale, tío Por favor Ya está recuperado Muerto, casi me mala, eh Chavales, venid, tengo una aquí Tengo una aquí, chavales Tengo una aquí Va por arriba Junto caliente identificado Tengo Cerberus Tengo Cerberus Bueno, coño Tira arriba, otra arriba Tira la pa' siguiente, siguiente, siguiente Cerberus, el Cerberus siguiente Sí, sí Junto caliente, muerto Buenas, chavales Una, ojo de trofeo, ojo de trofeo Muerto Dos medio, dos medio, dos medio ¡No! Vete tú, vete tú Nazco fatal, eh Nazco fatal, ya Nazco fatal Uno wallrun de medio Supongo que se subirá arriba Voy a ver No llevo a mirarlo Muerto No llevo a miraros Os llevo a mirar a otro Trofeo, 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 trofeo Medio abajo Mira arriba, mira arriba Va arriba de informa De... Fue un tiro Mirad arriba, mirad arriba, mirad arriba Mirad el spa Bueno, nice Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Desciende ya, eh Ir por izquierda, rota por izquierda Se va a hacer uno medio, fijo Me dio una bala dentro Dentro del siguiente una bala, vale Lo hacemos bien Elemental, ayúdame, caigo aquí Ayúdame elemental, que esto es más importante Aguanta, muy buena, muy buena Una kill, una kill, una kill, una kill Una kill, buena Una bala, una bala simple, simple, simple Buena, nazco mal, eh Nazco mal, nazco mal, nazco mal, nazco mal, nazco mal Vale, vale Tengo Cerberus ahora, eh No, arriba informática, arriba info 2-2-2 por delante Con blindagen Con blindagen Tocados Tocados dos Dios, que falso Me voy a dar respawn, eh, me voy a dar respawn Que está a 50 Cerberus Mirad medio, elemental, púchale Focadísimo, informática Fue, el meteo es mirando a medio Eh, ya está ¿Cuánta al de medio? No, dime que no está Ha entrado, ha entrado Cerberus Ha entrado por la puerta lateral, va Lo tiro yo primero, lo tiro yo primero, a ver Entra esta una vez, está a final Tocados 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 tío, por el pasillo de baños Dos medio, dos medio, dos medio, dos medio abajo Dos medio abajo, eh Tocados Arriba, arriba, arriba Tocados Muerto top No, está dentro, está dentro Otro más, otro más, otro más Dentro, dentro, dentro Va, va, aprovechad ahora a sumar Aprovechad ahora a sumar Y estaba tocado Ha puseado, ha puseado aquí a la derecha Mártale, mártale Mártale, detrás Muerte atrás, lateral, cuadral Se guardan por dentro Se lo han cargado, se ha cargado mi Cerberus Tengo yo adelante Quítame, quita muerto Oh, una bala adelante Te entra, te entra, te entra Te está apuntando por lo menos, eh Por favor Dos, 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 dos Una bala, una bala, una bala, que entra, buena Nice Corre, corre, corre Aguanta, aguanta, que llegamos ya Aguanta, aguanta, que llegamos ya Ya tengo un trophy, pero no tengo más ¿Qué estáis entrando, eso? Uf, tía, arriba, arriba Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Fuerte, muerto Muerto, muerto Abajo tocado, abajo tocado Muerto Muerto Tío, wall run Wall run Eita buena, esa buena Eita buena, esa buena Eita buena He tirado el top Me pilla al BACI MADEMIA Tengo relampago aún, eh Tengo relampago aún, vamos a atolar Ir pa'l fondo, ir pa'l fondo, anda Está aquí al final, está aquí al final Gol, ¿qué haces? Johnny, tío Pero si llevamos ahí media hora, Johnny Pero si llevo ahí media hora, Johnny Que no, que no Tío, me he hecho a una doble No diga bobadas, coño Mátalos de baño, mátalos de baño Entra Vaya ola, tú Ya la tienes que hacer, ¿eh? Hostia, tú, ni le he visto por la ola Ya, ya, pero que no le he visto por la ola Medio uno, medio uno, medio uno, limpio Tiro, anda Sí, pero ahí no sirve nada Medio otro Estoy rotando, estamos rotando, tío Apoyados Turn on Opa meter No, vale, el metido es ese Va, igual run el que queda, buena Pílame, yo, pílame, yo, yo Métete back Pílame, yo Pílame, yo Meteros dentro Que ganamos aquí Venid, venid Una, una, una Una, una Una Es que diferencia de llevar todos un minuto Vaya a reventar, chaval Ahora sí me he jugado bien No sé, yo le he hecho un turno a un chaval. Mira, 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 a ver si sale. Tú, Dani, métete en mi streaming y me mira en los comentarios, tío. Que me están petando y no puedo verlo. A ver qué me están comentando, tío. Es el mapa que perdimos el otro día, ¿no? Eh, no fue back.